Vamos a ver como sale pues, ahí va compadre Todo comenzó, porque le fue necesario Cuando a su padre perdió, ver a su madre con llanto Aquel niño que creció, con la pobreza en la mano Sinaloense su figura, el agua quitó su rancho La vida le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando, conociendo la acción Vigilando bien alerta, como todo un buen halcón Sucesor de un buen soldado, reemplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandando y vigilando, un convoy de hombres armados Con líneas y maquinarias, de flores yo tengo el mando Tránsito por Ocoroni, también estación Naranjo Ya venía con agallas, porque lo traía en la sangre Supo salir adelante, sin rindir por tarde Llegando a tener el puesto, mano derecha de un grande Y es el gato y sus felinos, que trae líneas de guasabes Un saludo para los plebes, que siempre andan a su lado Saludos para el Kiki, también para mi compa lado El güerito y el pantera, bien pendiente de los radios Y para la buena pelea, el sarabro de rodado En la cara seriedad, sin preguntarle al combate Equipo de camuflaje, se ve lucida en las calles Calibres grandes y fuertes, así como los jaguares Van enterrando sus miedos, la misión es adelante Ahí está pues, ahí sale más o menos Vamos a ir por ahí con el Alegre de Tecolote ¡Gracias!